¡Suscríbete al canal! 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 ¿La pueden cortar? Yo me voy No me di que te enojaste por la estupidez de la foto No me enojé Bueno, entonces te llevo a tu casa No, estoy bien así Voy sola Vamos, vamos, vamos Vamos Hace mucho que pasó Porque sigo naufragando En esta historia de amor Somos animales de costumbre De costumbres argentinas Y esa es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida Te quiero con el alma y con la voz Te quiero que me duelen las espinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te quiero por ser parte de mi corazón Te quiero con el alma y con la voz Te quiero que me duelen las espinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te quiero con el alma y con la voz Pará, pará, Claudio Pará Pará, yo no puedo así Yo no puedo así No, no, un poquito más No, no puedo, no puedo así ¿Por qué? Porque yo no te puedo entregar mi virtud tan fácilmente Así que vos tenés que tomar una decisión La más importante de tu vida Sí O somos novios o... ¿O qué? Yo no soy una cualquiera, Claudio No, pero Sandra, ¿por qué decís eso? No, para mí no sos una cualquiera, ¿no? Pero hace dos horas que está, dale, que te dale, dale, que te dale ¿O somos novios o no somos novios? Pero yo no te hubiese besado si no fueras mi novia ¿Sabés? ¿En serio? Sí Para mí Un beso es muy importante Para mí también ¿Y lo valen ustedes los varones? ¿Qué? ¿Los varones qué? Aparte los varones no somos todos iguales Yo sé que soy más piola, pero... Yo no me sentiría más hombre si... Si beso a una mujer así o si la... Si la engaño ¿Sabés? ¿De dónde sacaste el nombre, Vicente? ¿Eh? 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 ¿De dónde sacaste el nombre? Contestame lo que te pregunté ¿Qué sé yo? No me acuerdo, Carmen No me acuerdo No sé que me están inventando, ¿viste? Anda, llámalo al nuestro y preguntale, anda ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que Clara es la persona más importante en esta familia? ¿Es la que le elige el nombre a mis hijos? No, a tus hijos no A Gabriela y a Rafa los elegiste vos Yo no puedo creer, Vicente ¿Cómo hiciste una cosa así? Bueno, pero tampoco es para hacerte una película, Carmen Los nombres no son de nadie Es verdad Si ustedes supieran realmente cómo me llamo yo ¡Basta! ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Vos sos lo más importante que me pasó en la vida Y cuando estoy con vos Me siento muy hermosa Sos hermosa Sos muy linda Muy, 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 muy linda Muy, muy, muy linda Cuando te veo Me agarran como unas cuchillitas Así Que empiezan para acá Y suben, suben, suben Y suben Te quiero mucho, ¿sabés? Sí Yo también No tengo ganas de hablar ¿Lo podés entender? Claro, no querés hablar porque no te conviene ¿Pero qué querés que te diga? A ver, ¿qué? Quiero saber por qué a vos Solamente a vos Si te ocurrió ponerle el nombre A la hija de mi enemigo, eso Pero si yo no le puse el nombre a nadie ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Nada, nada, nada No pasa nada Pregúntale a tu madre Estaban hablando de Sandra, ¿no? Mariana, por favor Te pido por favor Bueno, mami De todas maneras me voy a enterar Se armó el lío de vuelta Sí, se armó de nuevo ¿Qué pasa? Otra más Carmen Me parece que no es el lugar Ni el momento para hablar de estos temas ¿Sabés dónde te podés ir, Vicente? Ah, no me digas Este tipo es mala entraña Es mala entraña, hermano No puede hacer una cosa así No, es un mal tipo ¡Mal tipo! No, no es tan así El tipo se sintió atacado Vos te defendes Pero es que es de maricón lo que yo No es de maricón Bueno, bueno Poco, calmá, calmá ¿Por qué no la vas a ver? Está angustiada Sí, está Está angustiada Está bien, yo voy a arreglar este quilombo Pero de este delincuente y yo Quiero un round Todavía quiero un round Resulta que cuando yo era novia de Vicente Hace dos mil años Los dos pensamos que si algún día teníamos una hija Le íbamos a poner de nombre Santa Mátala, eso ¿Y Carmen se enteró? Carmen Se enteró todo el mundo Eso es muy fuerte Vicente se lo puso igual ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Alguien me puede decir Yo qué culpa tengo? Si antes era difícil ir al lado Ahora Se compra ¿A dónde vas? Al lado Te van a echar a patadas Nena No me toques No me toques Ni me hables Ni me miren No me toques Por favor, hablemos Escuchá Yo entiendo Yo le puse el nombre porque me gustaba Carmen Ella está de acuerdo Pero a ver si me entendés Pero, 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 pero ¿Qué? Pero que Yo también la llevé a comer un carrito de la costanera ¿Viste? Con ese criterio Entonces yo no puedo pisarme a la costanera Porque fui a comer con ella ¿Qué tiene que ver el carrito de la costanera? ¿Qué tiene que ver? Bueno, fue un ejemplo Mirá, vos querés ejemplo Ya que te gustan tanto los ejemplos Yo te voy a dar un ejemplo Sí, a ver El día del zapato roto Si vas a recriminar cada cosa 30 veces Y no terminamos más Me queda otra Te voy a recriminar Sí La vez que te la subiste al auto Dos veces te la subiste al auto ¿Te acordás? Dos Una me la callé Porque no la había visto yo Me lo habían contado ¿Quién te contó? A ver, ¿quién? No importa, no importa Sí importa, sí importa La vez que la ayudaste a vender las enciclopedias No, esa no Esa te la cobraste en el momento Esa no Ah, sí Esa me la cobré en el momento Espérate Otra más Cuando te pusiste a charlar con ella En el cumpleaños de Sandrita Me la comí ¿Eh? Me comí la del baño La del baño Cuando ella se estaba bañando Cuando Clara se vino a bañar Que se quedó sin agua Y vos como una rata ¿Qué rata? La estabas espiando Ya te dije mil veces que me vas a estar espiando ¿Cómo hay que asistir a no entender algo? ¿Cómo hago para que no entiendas? Pero esto es otra cosa ¿Qué cosa? Esto no es casualidad Lo del nombre de nuestra hija No es casualidad Acá hubo premeditación y alevosía ¿Qué decís? Y esta no te la voy a dejar pasar, Rosette Pero, Carmencita No, Carmencita, nada No me hables Escucha, Carmen Ni me mires Ni me toques Olvidate de mí ¿Qué pasa, nena? Hace rato que estoy volviendo la puerta ¿Eh? ¿Pasalo? ¿Te enteraste? Sí, a eso vine ¿Por qué estás tan así, sonriente? ¿Y cómo voy a estar? Es el día más feliz de mi vida Pará, me parece que estamos hablando de cosas distintas No sé de qué hablas vos Uy Pero ¿sabés lo que te hablo yo? De algo muy impactante Hoy me puse de novia con Claudia oficialmente Igual a la mesa si podés Igualarla no, pero arruinarla sí No, mi amor Para mí, por más que pasen cien años La felicidad que yo tengo No me la saca nadie Bueno Yo vine a decirte que Tus papás y mis papás se pelearon de vuelta Ay, qué miedo que me da Mirá que es por vos, ¿eh? Por mí Va, algo así No me digas que tus papás me quieren adoptar Ay, Sandra, dale ¿Y por qué se van a pelear entonces? Bueno, parece que mi mamá Fue la que eligió tu nombre ¿Qué? Y tu mamá se enteró ¿No es hermoso? Por eso nos llevamos tan bien nosotras ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Vos no lees las novelas? ¿No ves la realidad? ¿Ya? ¿Qué pasa? Somos hermanas ¿Qué? Sí, chiquita Somos hermanas Claro, la culpa la he terminado teniendo yo ¿Y qué querés que te diga? ¿Estuviste bien? Estuviste bárbaro Genial Quedaste como un duque Sí, claro Seguí defendiendo a él, total ¡Vamos! Te quiero defender ¿No te das cuenta que siempre pasa lo mismo? Vicente queda como víctima Y vos como victimario A mí me defendés diciéndome la verdad Pero si te lo conté ¿Quién cazo te contó lo del nombre, eh? Vos esto lo sabías antes de venir al barrio Y no dijiste nada, no abriste la boca Ernesto, no me di cuenta Me acordé cuando estábamos hablando ¿Acaso vos tenés presente Todas las conversaciones Que tuviste hace 20 años atrás? No, todas las conversaciones no las tengo Pero algunas sí ¿Y si hubiera sido al revés? ¿Eh? Si una de tus novias Le hubiera puesto a su hijo El nombre que ustedes imaginaron juntos ¿Vos qué culpa tendrías? Yo nunca pensé tener hijos Con otra mujer que no fuera vos Ernesto, por favor Ernesto ¿Y si por la obra de Cachatore Yo tuviera que la vivir al lado de alguien Que tuvo que ver conmigo? Bueno, yo te lo hubiese contado Para que no te imagines cosas Para que no estés mal No, eso es morbo No, no Eso es cuidado Eso es no decir cosas Que imagina el otro que no son ¿Eh? ¿Me entendés? Además ¿Quién dice que este satrapa No fue el que le puso el nombre a mis hijas? Mirá Pero no seas ridículo Mariana y Patricia los elegiste vos ¿No te acordás? ¿Qué más hay, Clara? Contame, por favor Te pido, por favor, que me cuentes todo Pero todo, es todo No te pienso contestar Es mi vida privada Dejame seguir planchando, por favor No, no me peleé Pero me pareció raro Que una prima escriba eso detrás de una foto No, no es raro Es una bicha ella Tócate la teta Dale ¿Para tanto? Y sí Me quedo corta, eh Porque es babosa Es... Es bichosa Es tetona La odio Te juro que la odio Menos mal que se fue bien lejos Sí, no sé Capaz que le tendré que pedir disculpas Seguro que lo hice para molestarme igual ¿Seguro? Sí, me sacó el tema de Gabriel No sé, no entiendo Hablando de Gabriel y de Rafa ¿Quién le habrá puesto los nombres a ellos? Supongo que tus viejos No sé No sé No lo sé Porque Mirá si somos todos hermanos Vos estarías en pecado mortal ¿Otra vez con eso? ¿La podés cortar? Bueno ¿Sandra? ¿Qué? Digo Hija Andá eligiéndote un nombre nuevo Que te lo voy a cambiar ¿Ustedes te gustó la noticia? ¿Y cómo no me ha gustado? Además, ¿te acordás cuando viniste? Parecías un pollito mojado ¿Y ahora? Sí, voy juntando fuerzas del poco me parece Además es buena manera de mantener la llama viva de la lucha Aparte si te caes vos se pudre todo Yo creo que lo que queda ahora es esperar No hay otra Bueno, pero alguien importante dijo que hay que esperar haciendo, ¿no? ¿Quién dijo eso? El Che Guevara Además tenés una función muy importante ahora Una misión importantísima ¿Cuál misión? Volver a cantar No sé Te la tiro Volver a cantar No sé, no sé Mirá Bueno, me voy, ¿eh? Victoria Hola, ¿qué hacés? ¿Cómo estás? Corriendo Tempranísimo ¿Qué pasó? Sí, sí, no Me estoy levantando más temprano Porque quiero aprovechar la mañana Ah, está muy bien Está bárbaro Victoria, quiero empezar a tomar clases de canto con vos Ah, ¿sí? ¿De repente? Sí, no, no Bueno, hasta hace tiempo que vengo pensándolo Y me parece que está bien Digo, tomar las cosas en serio No la música y todo eso Está ¿No? Y entrenar las cuerdas Sí, bueno, me parece muy bien Bárbaro ¿Y cuándo querés arrancar? Ahora Mamá, yo no me quiero cambiar el nombre El nombre me gusta Mala suerte Mala suerte Pero si yo tuviese dos nombres Yo uso el segundo Pero me pusiste uno encima Anda, quejate a tu padre Yo te quería poner Isabel Él te quiso poner eso Porque cuando en ese momento Él estaba de novio con la de al lado Y entre los dos Pensaron traer una hija Y ella es una hija Si voy a la parza Mirá, no quiero en el tarde Mamá, pero Escúchame una palabra Ya basta Yo no quiero cambiables No quiero cambiarme el nombre Mamá No, por Dios Lo vas a cambiar Abuelita Abuelita Vení, vení, abuelita Vení, vení ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ahora? Me tenés que ayudar, abuelita Fue culpa de papá No fue mía ¿Por qué? ¿Tenés que ver con los gritos de ayer? ¿Qué pasó? Es una cuestión de dignidad ¿Por qué? ¿Entiendes? Vení, ponete acá Me quiere cambiar el nombre ¿El nombre? Sí, porque parecido Pero si es un nombre precioso Sandra ¿Qué tenés contra ese nombre? ¿Qué tenés ahora? Por ejemplo Pregunta a su hijo Poné bien la mano acá Pregúntale a su hijo Lo que significa Sandra No, porque Sandra me lo iba a poner Cuando papá estaba de novia Con Clara Me parece Se la da al lado No quiero ir No puede ser No, no, no No debe ser cierto No puede ser Sí, papá lo reconoció y todo ¿El niño? Sí No Pero aparte Sandra es un lindo nombre Porque yo averigué ¿Qué quería decir? No me lo abroches, mamá ¿Qué haces? ¿Sabés lo que quería decir Sandra? Quedó todo por amor No me lo abroches No se lo cambies Por favor, te lo pido No, 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 no No me lo voy a cambiar Basta No me lo voy a cambiar No, no, no No me lo abroches Yo te voy a cambiar el nombre Como que me llamo Carmen ¡Quiero ir! ¡Baja! ¡Santa, vengan acá! ¡Santa, vengan acá! ¡No, no lo lleves! ¡Santa, vengan acá! ¿Por qué? Carmen a mí sí me lo puso Mi papá y mi mamá No abrí la puerta ¿Cómo que no le voy a poder Cambiar el nombre a mi hija? Se lo quiero cambiar ya No se puede, señora El trámite es muy extenso Tiene que explicar las razones ¿Por qué le quieres cambiar el nombre? Porque se me canta, señora Mamá, no seas bruta Yo le explico Escúcheme bien Yo me llamo Sandra Mi nombre me lo puso Mi papá Vicente Rossetti Pero no me lo puso con mi mamá Me lo puso Se lo imaginó Cuando estaba de novio con Clara Que era una... Déjame Pero después Clara Se casó con Ernesto el Pelado Y la tuvieron a Mariana Que es una gran amiga mía Y en el medio Se fueron a vivir A lo de Joaquín Que es el abuelo de ellos Y mi abuela Frenchu Gloria, Joaquín ¿Me va siguiendo? Sí ¿O le faltan? Entonces, mi mamá Lo que quiere Es que yo no tenga el nombre Sandra Porque es como adoptado Quiere ponerme un nombre parido Que le salga del alma a ella Porque si no me lo cambia Acá te parece bien este lugar? Sí, me parece bien ¿Vos estás cómodo? Claro, sí Es tu lugar Mi lugar Bueno, yo no soy muy académica Yo prefiero ver a cada persona Como algo particular Como la personalidad Como, suponete De cada voz De cada voz, tal cual Está bueno Yo entré un coro celestial Una cosa Y Tom Waits Me quedo con Tom Waits Estamos muy de acuerdo Estamos de acuerdo Bueno, buenísimo Entonces Yo te quiero pedir Si tenés ganas De cantar algo Claro Y como para que Como para que Te escuche Te conozca Vaya descubriendo Tu manera De decir Por ahí De repente El idioma Que pueden llegar A traumar al portador Yo estoy traumada Señora Yo me mato Salgo de acá Y me tiro debajo De algo No puedo más No puedo vivir más así Por favor Te lo pido Bien, bien, bien Bien Voy a hacer una Excepción Hágame el favor Llene este formulario Con letra Molde elegible Y entréguelo Al lado Por favor Andame Voy a llevar el formulario Hija mía Me llamo Sandra Mamá Dime que no le puedo decir el nombre Sabes lo que es eso Para una madre No deja de tentar Las maniolas La mía que deja el sol En tu ventana El sol No sabe dónde vas El sol No dice Yo te amo No deja de tentar Las mañanas Tanta luz Está bien Está bueno Está bueno La mía en tu ventana Sí Increíble Mirá Secretaria Belín No Promotor No Perito mercantil No Bueno pero vos Todo que no Todo que no No sé hacer estas cosas Bueno pero Preguntemos a los amigos A la gente conocida Algo va a salir Si yo no consigo en el diario Un trabajo decente ¿Dónde lo voy a conseguir? No A mí se me había ocurrido Limpieza por ejemplo ¿Qué? Del cutis A domicilio Por horas Vamos a averiguar Con los amigos ¿Qué sé yo? Me parece Ay Fabi Peores cosas hiciste en tu vida Mirá como estás Divina Y acá de una sola pieza Vamos vamos Arriba el busto Nena dale Farra Fawcett Argentino nena Y nombre solamente Nombre solamente Isabel Isabel como la Perón Ese nombre se puede No te lo recomiendo No Natacha 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 No Natacha es una bombacha No me gusta Otro podría ser Voderek Elizabeth Taylor Brigitte Bardot Olivia Newton Manny Monroy John B. Juss Figueroa el corche ¿No? A ver Ya está Jackie Como Jackie Kennedy No No nena No Pero si Jackie Una compañera mía del colegio Se llama Jackie Rodríguez ¿Cómo no voy a poder yo Llamarme Jackie? Tu compañera no se llama Jackie Se llama Jacqueline No me digas que la rubia De pelo de paja Del colegio Se llama Jacqueline ¿Qué tienes que hacer Tan urgente? Decime que no puedes Hablar dos palabras Con tu marina No, no te puedo decir Acordate que yo miento Oculto cosas Entonces ¿Cómo te voy a decir A dónde voy? No, ya veo Te agradezco lo que te dije antes Basta Ernesto Por favor ponete de acuerdo O soy una cosa O soy otra Que soy la mala de la película Bueno, entonces me comporto como tal Ah, después yo soy un infantil ¿No? Yo te quiero hablar del matrimonio Y claro, vos para joderme Te cagas en todo Te cagas en nuestro propio hogar ¿Ah, yo me cago en nuestro hogar? Hola, Clary Qué suerte que te encuentro Quería hablar con vos De un tema doméstico Tema doméstico Hablalo con Ernesto Porque él Es el que lleva adelante Nuestro hogar Ernest No sabía que te ocupabas De la casa vos El marido ideal, ¿no? Mi mamá estaba loca En el registro civil Con el tema del nombre Me daba vergüenza ajena Pobrecita También Sandra Con todo lo que pasó Debe ser feo enterarse De algo así ¿Tu papá no dice nada? Me parece que no se enteró todavía ¿Tu mamá? ¿Dijo algo? No ¿Podemos cambiar de tema? Mejor Bueno Bueno Saca un tema vos Más que un tema Te quería pedir un favorcito De amiga Dale Si puedo ¿No me das permiso Para entrar al cuarto De tus hermanos? Eso te va a salir Muy caer Cada vez que pienso en ella Algo 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 se modifica Algo me sucede a mí ¿Entendés? Yo no puedo ser indiferente A nada De lo que ella haga O diga Me arranca palabras De todas partes De todas partes Me arranca palabras Es que Claro Bueno Me hizo conocer la tristeza Y la belleza también Que nunca conocía A una chica como ella No la Es su belleza Su belleza Es eso Su belleza Y su voz Porque cuando canta Todo Todo se tiene Es como Que ningún otro sonido Toma importancia Solo lo que importa Es eso Su voz Todo se puede callar Todo Te estoy volviendo loca No Pero para nada No Sabés como te entiendo Necesito averiguar algo ¿Robar? No No Robar no Pero chusmear Un poquito Bueno A ver Pará Te puedo hacer una oferta De precio y estado Pero vos me tenés que dar Tu remera La rosa Esa que me gusta a mí Por menos no hay trato Hecho Veníamos Veníamos Vos entrás Y yo te hago de campana ¿Estamos? Buah Pasá No sé Me hiciste acordar Me hiciste acordar Cuando yo Sentía de esa manera Con esa pureza Con esa intensidad Es que Es que a mí yo Nada Hay días que siento Que se me sale la cadena ¿Viste? Y no entiendo nada No entiendo nada Es muy fuerte Muy fuerte Bueno, quédate tranquilo Yo te entiendo Yo te entendí Te Entiendo Está todo bien Gracias Gracias ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscabas? Ya te dije Un disco No Los discos los tengo ahí abajo ¿Qué buscabas acá? ¿Me corriste esto? Ay, disculpá Tuve Tuve una emergencia No podía más Tuve que ir al baño ¿Cuál estabas haciendo de campana a ella? No, no De verdad Perdóname Tuve una emergencia Che, te estoy hablando No, es que ella es muy buena Yo no Ya está, Sandra No importa Está todo bien No, no está todo bien Porque vos sos Sos una santa Además, a veces sos tan aburrida Santa que sos No le quise fallar De verdad Yo siempre fui tu mejor amiga Pero no te vayas Que me da culpa Mariana, la remera Bueno, no Entonces yo ¿Viste? ¿Quién le va a dar trabajo ahora Con esos tiempos? Sí, claro ¿Viste? Con mis antecedentes El pedigrín me condena No, no, sí Bueno, yo te entiendo Pero Entonces yo le dije Vamos a hablar de Ernesto Porque es artista ¿Entendés? Es una familia Com la mente abierta Moderno Vos viste acá En el barrio Hay alguno que se cree En familia abierta Y después rascás un poquito Y encontrás cada cosa Medio, medio Por eso Aparte Así ella ya tiene Antecedentes de trabajo Con un currículo Ya puede pedir otra cosa Sí, chica Entiéndame un poquito Es decir Es una cuestión para estudiar No sé ¿Qué pasa? Le digo que sí Vení, vení Después resulta que me tengo que desdecir Bueno, no, no, no No, no, no No le insista No le insista Tiene razón Tiene que consultar con sus señores No, no, no No, no, señor No me propone La mujer dispone Yo no entiendo No, yo no tengo que consultar nada No, señor No tengo que consultar nada Si soy un hombre en la casa ¿Qué voy a consultar yo? ¿Está? Vení unos días No sé unas horas En la semana Y después vemos A probar ¿Qué me tomás? ¿Qué? ¿Me tomás? Sí Ay, sos un dulce Bueno, pará, pará Me tomó Sí, ya sé No aprendés más Enojada es poco Estoy herida Estoy hecho una fiera Me siento mal Me siento traicionada Está bien, está bien Yo te entiendo Carmen, te entiendo Pero, escúchame Vicente no tiene perdón Sí, no tiene perdón No tiene perdón Pero de ahí a cambiar el nombre a la criatura No, no se lo puedo dejar pasar Porque él sabe muy bien Que yo me pongo una fiera Cuando me tocan los chicos No puede ser Escúchame, pero la pobre criatura La pobre criatura No es tan pobre criatura Porque ella está lo más bien Ella se está buscando Un nombre bien Vas a abrir Vas a abrir Lo vas a romper la carne Sí Victoria es una Es increíble Es increíble Me parece que además Además ella no trabaja Una técnica en particular De la voz Ella trabaja como la personalidad De cada uno Aplicada a su voz Es como Yo creo que todos Deberíamos tomar clases con ella Todos Bueno, si queremos aportar Algo serio a la banda Sí, parece bien Sí, está bien ¿Vos qué pensás? Yo pienso que el ensayo de hoy Estuvo buenísimo Y que fue por un tema de actitud Y que todos tenemos que aportar Algo nuevo O sea, todos tenemos que aportar A la banda El tema es qué Porque Sí, el tema es qué El tema es qué Pero nosotros demandamos excelencia Bueno, aportemos excelencia Sí, sí Yo estuve pensando Escuchá, yo estuve pensando En darles clases de solfeo ¿No? A los que no saben leer música Porque hay algunos que no leen Claro, es importante Entonces Yo había pensado así En dar clases de solfeo Y Roncha era una sugerencia Qué agresivo Y bueno, una sugerencia Roncha, pará Es que si Yo de verdad Si esto no me lo tomo en serio ¿Eh? ¿Puedo llegar a perderlo? Alicente Ojo lo que le digo Ojo con estas cositas Hola Karina Karina ¿Dónde estás? En Buenos Aires Mirá vos Bueno Qué suerte Bueno Que venís para acá Bueno Bueno, bueno, bueno Gracias, linda Un besito Karina Que viene para acá Mirá vos Me parece que está bien Me parece que leer música Es muy importante Y más es fundamental Muy importante Me parece importante Y me parece también importante Tener una idea Una idea completa O sea, que abarque la estética Un concepto Concepto que abarque todo O sea, como Tengamos polirritmia O hagamos algo completamente Yo por eso Bueno, por eso Por eso yo Estuve haciendo una lista Porque chicos Escuchame una cosa No, no No, podemos no tener un nombre Es importante Claro, yo acá Sí, sí ¿Les leo? Sí ¿Sí? Bueno Ellos 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 Sí ¿Ellos qué? Ellos Bien masculino Animales Animales Escucha Sostenidos Como la nota musical Ese Claro ¿Entendés? Este, mirá La rabia O rabioso Algo con mucha espuma Rabioso ¿Eh? ¿Rabio? Sí, garage Garage hay un problema Con el sonido La sh Sí, puede ser que Oh, garage No, no da No, ¿no? ¿Vos querés con garage? Eh, insecticida Si no O pesticida Algo venenoso Algo No, a mí no me gusta ninguno Bueno, no sigo Está bien Está bueno que lo hagas Y el que hace Se equivoca, chicos Claro Bueno, no, pero bien Muy bien Ah, viejo Escuchame ¿Vos viste el destornillador este de la punta mocha? ¿Lo viste por algún lado? Ah, está en la cajita La cajita Que voy a ir a la cajita A buscarlo ahora Sí ¿Estás nervioso? Nervioso, nervioso Tengo los pelos de punta Es por una canilla Una canilla, una canilla No, por una persona A la que acotaría Estás hablando de Vicente Ah, no estoy hablando de Vicente Estoy hablando de Clara Bueno, de Clara y de Vicente De los dos Pero te estás poniendo muy desconfiado, ¿eh? ¿Desconfiado? Pero si me pasó una planadora por encima Ah, Clarita Es incapaz de traicionarte Y lo sabes bien Que lo hice una vez Ah, en ese caso Fuiste vos que traicionaste Y a tu mejor amigo Ah, sí Si hablamos de traición Es sin retorno ¿Y cómo habría que hablar? Por las circunstancias De la vida Sí Por algo inevitable Inevitable, inevitable Es que se reencuentren ellos Y se den cuenta Que todavía quedan cosas Ah, y que si fuera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ven, me agarro con la carilla Me corto No, 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 no Mirá Vos sabés que soy un viejo Cabeza dura Y cuando digo que pongo Las manos en el fuego Por alguien Es porque estoy bien seguro ¿Y por Clara la pondrías? Sí, chico Yo tengo miedo de quemarme You got your mother In the world She's not sure If you're a boy Or a girl Hey, babe Your hair's alright Hey, babe Let's go out tonight You like me And I like it all We like dancing And we look divine You love bands When they play in for one You want more Roberto Carlos Julio Iglesias Juntos en todo el amor del mundo ¿Dónde estás corazón? José Luis Rodríguez Mosedades Juntos en todo el amor del mundo Pimpinela Iba Zanicki María Marta Serralima Juntos en todo el amor del mundo Un álbum con los mejores temas del amor Rafa, yo te quería pedir disculpas Te juro que no Está bien, espera un poco No, pero yo te quiero contar No pasa nada No me enojé No pasa nada ¿De verdad no te enojaste? No, no me enojé No me enojé Está bien Era obvio Era una broma pesada Y yo hubiese hecho lo mismo en tu lugar ¿Seguro? ¿Querés ver que no me enojé? ¿Y cómo puedo ver? Te puedo dar el beso más lindo del universo O del planeta O del sistema solar No sé ¿Mamá sabe esto? ¿Qué haces acá? Pasaba No estás muy lejos del barrio, ¿eh? Así como pasé yo Puedes pasar mamá y papá ¿Quién te querés que usas para amenazarme? A checar pánico Porque todavía no te amenacé No me tomes por tarada, Patricia Estoy cansada de que te metas en mis cosas Uy, a mí me parece que mamá y papá Se van a enterar por mí Bueno, vení Vamos, María Si te hubieras un poquito de vergüenza Te callarías la boca Cuando vos estuviste con Gabriel Yo no dije nada Así que no te metas Te lo pido, por favor No te pongas tan nerviosita Porque yo todavía no les dije nada Y no sé si lo voy a hacer Pero si lo hago No lo hagas Hago lo que quiero No lo vas a hacer Pará, pará, pará Es al pedo que hables No tiene nada de malo Que nosotros dos estemos de novio Si no dijimos nada Fue porque las cosas están mal entre las familias Nada más ¿Está bien? Rafa ¿No te das cuenta que ella va a hacer lo que quiera? Como siempre No, no va a ser No, yo te estoy pidiendo, Patricia No sé Lo voy a pensar No va a decir nada Sí En un rato me dijo que venía Pero no pudiste ponerle alguna excusa No sé, algo No da mucho tiempo a nada Pero qué excusa Le iba a poner Si me dijo que ya Ya venía para acá No le iba a decir que no Pero justo Justo ahora que Vicente y vos Están peleados Últimamente, Franca Con su hijo Vivimos peleados No, 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 no No viven peleados Siempre, siempre No están peleados No Mejor que venga Karina Así me distraigo un poco ¿Eh? Es una edad divina Esa chica es un solcito Sí, un solcito Pero ya no debe ser ninguna nena Sí, tiene razón A lo mejor no la vamos a conocer últimamente Cuando venga ¿Cuando venga quién? Cuando venga Karina Karina viene ¿A qué viene? ¿No te acordás de Karina? Sí, me acuerdo Sí, siempre se hacía la linda ¿Cómo no me voy a acordar? No es linda ¿Qué querés? Seguro que se va a querer levantar a todos los chicos ¿Cuándo viene? No, no cree Ah, no sé Ahora, en un ratito viene Se le llega a levantar a Claudio Y la mato como que me llamo Ferra Fawcett Mayors Ay, no Pero si vos no sos capaz de matar a ni una moca, va Antes no era capaz Ahora sí soy capaz Ahora que soy la mujer del hombre nuclear Muy bien ¿Vos un doctor? Doctor ¿Especialista? Sí, en ropa fina Doctor ¿Qué es la tapita de la medida? Ese que uno deja la ropa fina en remojo, ¿viste? Y sin reflegar Él solito te saca todo lo sucio, las manchas Todo que no lo podés creer No lo ubico ¿Cómo que no? Una maravilla de doctor Que al final una mueve los deditos así Y la ropa queda limpia y perfumada Que para qué te cuento Y suave, que para qué te digo ¿Líquido? Líquido ¿No será doctor K? Es, tú lo has dicho Ay, pucha ¿Qué haces? ¿Está tu madre? Sí, en el cuarto Tu esposa Este hombre no se lleva la llave Pero ¿Vos también te olvidaste la llave? Sí, ¿algún problema? Sí, un problema No te enojes, me debes una Sí, vos me debes una remera a mí Ahora que terminaste comiendo No, claro, en total No vayas, ni yo atiendo Soy un celo a la izquierda Ahí va, ahí va ¿Vos? Justo ahora tenés que cambiar la sábana Justo ahora que me querían tirar Ahora no, es que hoy me toca cambiar la sábana Si estás cansado, tirate en la alfombra Bueno, cortale con la indiferencia Por favor, hablemos ¿Vos querés hablar? Sí, sí, claro que quiero hablar Vamos a hablar Bueno, hablemos Mirá, yo necesito Es muy sencillo Que vayas al registro civil Para iniciar un trámite Para cambiarle el nombre a mi hija Ya está Ya hablamos Hablamos la pintonga Yo no voy a firmar un cazo ¿Por qué? Porque es un despropósito Lo que vos hacés no es un despropósito Perdón, ¿ya vas a empezar de nuevo con la listita? No, no, no Ninguna listita No, ninguna listita Mirá, la verdad Yo a esta altura ya no sé por qué lucho No sé, no sé qué me pasa Que no, nada, contra nada Luchar contra nada No sé qué pensar Es que no tenés que pensar Vos tenés que creerme Eso es lo que tenés que hacer ¿Cómo te voy a creer Si todos los días me decís una mentira distinta? ¿Y qué querés que haga, Carmen? Por Dios, decime qué tengo que hacer Para que todo vuelva a ser como antes Decime la verdad Rosetti, la verdad Me tenés que decir la verdad de todo Eso es lo único que te pido Está bien ¿Vos estás convencida de que eso es lo que querés? Sí, que me digas la verdad ¿Y mi hermana qué dijo? No sé, se metió en la cabeza que somos hermanas No Te juro Sí Hola ¿Qué querés? Hola Nada Nada, bueno Lo dejo tranquilo Yo me iba Choco Pasá, que necesitan Che Qué raro que está, Ori Mejor o peor No sé, está distinto Raro Raro va a ser cuando le tengamos que decir a nuestros viejos que estamos saliendo También Porque la verdad que me da un poco de julepe que tu hermana mete a la pata Cómo están las cosas de nuestra familia ¿No? Sí, tenés razón Yo quiero saber cuántas cosas hay en esta familia que no son de esta familia ¿Eh? ¿Me lo podés decir? Lo que pasa es que me cuesta porque no te quiero perder, ¿entendés? Pero te voy a decir la verdad Acabo de verme con Clara Qué lindo que estás hoy, Rafa, me gusta esto ¿En serio? Sí Mirá qué lindo lo que me decís Lindo ¿Vos también? Linda, linda, linda Sandra, casi me mata ¿Quién soy? Sandra, me estás sacando el ojo No lo podés creer ¡Rafita! ¡Hola, guapísimo! Hola, hola Hola, guapísimo ¿Cómo estás? Ay, Rafita, por fin Por fin, Rafita Por fin Vamos a veros No lo podés